La justicia británica mantiene la orden de arresto contra Julian Assange. La jueza Emma Arbuthnot ha denegado el recurso presentado por los abogados del fundador de Wikileaks, que siguiera por tanto recluido en la embajada de Ecuador en Londres. El australiano de 46 años se asiló allí en junio de 2012 para evitar una extradición a Suecia, donde estaba acusado de violación. Aunque la fiscalía sueca archivó la investigación, la justicia británica decidió que la orden de detención seguía siendo válida, ya que se emitió después de que Julian Assange violase las condiciones de su fianza. Gracias por ver el video.